Hola chicos y chicas, hoy os voy a dar una idea para ganar espacio en vuestra habitación o en vuestro taller haciendo una especie de estantería para poder ordenar vuestras cosas con una simple caja de cartón. He utilizado una caja de cartón, un lápiz, unas tijeras, un cuchillo, la pistola de silicona, cinta adhesiva, un pincel, papel, pintura y barniz cola. Bueno como veis la caja de cartón que yo he cogido es muy gorda, es muy espesa, muy gruesa, el cartón es muy grueso y yo lo que he hecho es como tiene esta parte estas dos partes que se cierran una sobre otra pues yo lo que voy a hacer es ponerlas a ras. Entonces he hecho con el lápiz, veis, he hecho la marca para cortar justo para seguir a ras y poder cerrarlo luego veis que se quede todo plano. Entonces una vez que he cortado esto voy a hacer lo mismo luego en la otra parte, en la otra en el otro extremo puesto que esta caja pues en estas dos partes no coinciden, están una encima de otra y luego lo que he hecho es para reforzarlo pegarlo con la pistola de silicona en los bordes. Entonces he pegado primero estas dos partes que hemos cortado y luego voy a pegar las otras dos que vienen por encima. Entonces aquí me voy a dar mucha prisa porque lo que voy a hacer es darle la vuelta y poder apretar por este lado, veis, antes de que la cola seque. Y así pues tenemos, esto será uno de los lados y así está más fuerte. Y luego voy a hacer lo mismo en el otro extremo, pero en el otro extremo como no voy a poder apretar fuerte puesto que está cerrada, voy a pegar solamente esa parte que he cortado y las otras dos voy a poner por lo pronto una cinta adhesiva para que no me moleste y se queden ahí quietas. Y ahora lo que voy a hacer es cortarlas por esta parte, veis, por la parte de uno de los lados de la caja. Entonces podéis hacerlo con un cúter perfectamente y yo el cartón prefiero cortarlo con un cuchillo de cocina porque corto mejor con un cuchillo de cocina, pero bueno, si queréis hacerlo con un cúter no hay ningún problema. He cortado toda esta parte, la he sacado, veis, y ahora se me queda ahí lo que ya es lo que es la estantería, digamos. Y ahora ya le quito la cinta adhesiva en los lados y voy a poder pegar con la pistola de silicona para que quede fuerte puesto que esto es lo que va a soportar el peso, digamos, de lo que le pongamos encima. Entonces es mejor tener dos, como dos capas, digamos, de cartón, ¿vale? Tenemos las dos y ahí ya va a estar muy fuerte. Aparte de que el cartón, como os decía, es grueso. Aquí ya es una... los dos costados, digamos, van a estar muy fuertes. Bueno, he pegado todas las rayitas que se veían, todos los espacios para que esté todo bien fuerte. Y bueno, ya tenemos lo que va a ser la estantería. Entonces para que los bordes, como veis, como hay varias capas de cartón, digamos, que se quede más... un acabado mejor, le he puesto simplemente un trozo de cinta adhesiva en los bordes. Esto solamente para que luego pues se quede como más... un acabado más redondo, digamos. Y luego pues solamente es... luego es forrarlo con papel. Yo he cogido papel de envolver blanco, un gran trozo, y como no tenía, bueno, pues ningún papel con... con ningún dibujo que me gustara, no he visto nada, pues lo he pintado como los muebles donde lo voy a poner, pues son azules, pues he hecho una especie de mezcla azul, como veis, echando gotas pues de dos azules distintos y de blanco y simplemente pasando el pincel así como mal hecho, como mal pintado, digamos. Y bueno, he dejado que se seque y una vez que está seco, pues ahora debajo de la cámara... y bueno, no he podido enseñarlo como quería porque no tengo una altura de la cámara bastante suficiente, digamos, para que podáis verlo entero. Pero bueno, prácticamente es lo mismo que hice con la caja de zapatos, ¿vale? Le echamos barniz cola, primero se lo he echado en la parte... en la parte del fondo por fuera, en la caja. Lo embadurnamos bien de barniz cola y lo he pegado en el centro, digamos, de nuestro papel, ¿vale? El papel es un cuadrado grande, pues lo he pegado en el centro. Y luego voy a cortar las esquinas. Entonces, en vez de cortar las rectas con relación a los lados, la voy a cortar en plan trapecio. Entonces, eso es lo que os decía, que no lo veréis entero, pero veis, corto en plan trapecio en todos los lados, en los cuatro lados. Y una vez que están cortados, solamente nos queda pegarlos. Aquí os enseño solamente un lado porque los otros no entraban debajo de la cámara. Pero bueno, primero he hecho los dos lados más estrechos de la caja y luego los dos más anchos, ¿veis? Poniéndole barniz cola, poniéndole barniz cola por todo, bien embadurnado. Se lo ponemos bien, bien, bien. Y luego simplemente es forrarlo con eso. Por la parte de fuera, por la parte de dentro. Por la parte de dentro, como veis, se queda bien ajustado. Ahí está. Y luego, pues, cortáis un rectángulo que corresponde al fondo de la caja. Esto, como os decía, podéis hacerlo con el papel que queráis. Yo, como no te he encontrado un papel que me gustaba, pues lo he pintado yo. Y luego, una vez que está pegado, lo pegamos bien en el fondo. Pegamos bien todas las esquinas. Y para que todo esté bien pegado y bien fuerte, pues lo que he hecho luego es repasarlo todo, todo por fuera con barniz cola. Y aparte de dejar, bueno, pues un acabado más brillante, digamos. Bueno, así se queda más fuerte, más brillante y un acabado más bonito. Y luego, pues ya está. Como os decía, yo he hecho dos. Y luego solamente, pues lo he puesto encima del mueble, del mueblecito donde tengo más cosas. Y ya solamente es poner lo que queráis dentro o encima. Y veis, y bueno, y ganáis un poco de espacio. Pero bueno, es algo que no tenéis que comprar ni un mueble ni una estantería. Pues lo podéis hacer con una simple caja de cartón. Bueno, pues ahí os dejo la idea. Espero que os guste. Espero que os sirva. Y yo os espero en mi próximo vídeo. Adiós, hasta pronto. Adiós. Adiós.